La posibilidad de hablar con una actriz embajadora cultural de Saiz Peña, eso fue un mérito que le han otorgado hace poquito. Le ha puesto voz a un cuento de María Elena Walsh, por ejemplo, actrices de todo el interior, bueno, ella fue una elegida, le ha puesto de alguna manera el cuerpo a una serie sumamente fuerte, quien mató a María Marta, en el caso de María Marta García Belsunce, y allí está, en este caso, en hablar con Nuria, creo que es Checoli el apellido, así la pronunciación. ¿Cómo te va, Nuria? Buenos días o buenas tardes. Hola. Bienvenido a Noticiero 9. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Buenas tardes o buenos días, como el más les guste. Bueno, acá Marcelo y Joana te saludamos. Te tocó un papel muy fuerte, una historia cargada, como es la de María Marta García Belsunce, y te tocó de alguna manera interpretar, ¿cómo llega esa posibilidad? ¿Cómo llega ese protagónico a tu vida? Mirá, esta participación, diría yo, actoral, más que un protagónico, me llega porque fui convocada por la directora de casting. Yo la conozco a Norma ya hace muchos años, porque estoy viviendo en Buenos Aires un poco y un poco acá. Después de la pandemia estoy yendo y viniendo. Pero bueno, ya hace varios años que estoy allá, entonces ya la conocí a la directora de casting, entonces ella me convoca. Es un docuficción, fue bastante visto, así que yo creo que la gente ya lo conoce, al docuficción, que trata de un caso muy importante. Fue el más televisado, el que más medios tuvo encima durante bastante tiempo. y todavía no tiene resolución, fue bastante cruento, a mi parecer. Y bueno, sí, fue bastante duro. Inclusive he tenido que manipular armas de fogueo, así que fue bastante complicado, no fue algo sencillito. Pero bueno, ha tenido el reconocimiento que se merece, porque es un gran producto para mí a nivel nacional. Y ese reconocimiento que ella habla, Joana, es el premio Cóndor, nada más y nada menos. Cóndor de plata. ¿Qué significa esto para vos, para tu carrera también, Nuria? Y bueno, los reconocimientos siempre son un gran estímulo. Poder pertenecer siendo del interior, como se dice, a mí no me gusta utilizar, pero bueno, todavía se sigue considerando que estamos en el interior acá. Y poder participar en un gran producto, una gran ficción nacional, para mí es como un gesto federal que a mí realmente me emociona. No es fácil, bueno, los actores y las actrices de esta provincia sabrán. Así que haberlo logrado, para mí ya estar ahí y haber participado ya es mi premio, ¿viste? Y bueno, el Cóndor de plata, bueno, es sobre todo la gente que está en el audiovisual conoce. La gran importancia que tiene este premio. Así que yo súper contenta y emocionada. Nuria, contanos un poquito de cómo fue meterse dentro del papel, dentro del personaje. Sabemos que eso es primordial cuando uno es actor, es actriz en este caso. Pero en este caso, hablar de una historia, un hecho verídico que todavía sigue clamando por justicia. Así es, bueno, yo conocía el caso, como todos ustedes, por los medios, así que me tuve que interiorizar un poco. Y por supuesto que estar en el set, que fue armado, porque trabajamos básicamente en set, y la actriz que representa a María Marta sí estuvo algunas escenas puntualmente en lo que fue en la casa, digamos, del country. Pero nosotros, el resto trabajó en set, pero fue armado a escala, digamos. Realmente era un ambiente muy opresivo, porque era muy chiquito todo. Éramos varios en el lugar, y como te dije, tuvimos que manipular armas de fogueo, así que fue bastante opresivo y difícil ese momento. Pero bueno, es una gran productora, la productora es Haddock Film, y bueno, sabe cómo manejar todas estas cosas, sabe contenernos. Así que por ese lado, estuvimos súper, como dije, contenidos todos. Imagino que en la carrera, en la vida de una artista, de una actriz, en tu caso, no siempre fue color de rosa. Están las producciones más chiquitas, las producciones más humildes. Entonces, cuando te tocó llegar a esta superproducción, que fue para Netflix, ¿cuál es la diferencia? Que hoy dijiste, la miércoles, mirá dónde estoy, qué lindo que hayas celebrado. ¿Cuáles eran las diferencias de aquellas producciones más humildes, por ejemplo? Y mirá, la diferencia, básicamente, es la llegada y la difusión. Este es un producto que ha llegado a Japón, Turquía y donde quieras. Ha recorrido todo el mundo. Pero la calidez humana la podés encontrar en una producción chiquitita, en una producción de estudiantes de cine o en una gran productora como esta. Así que la calidad humana no es la primera vez que yo me cruzo con este tipo de calidad. Así que ahí no hay diferencias, digamos. Sí, en la difusión, como les decía, y en la llegada, digamos. Y ahora, ¿qué desafíos te querés plantear? Digo, es un momento crucial en tu carrera. ¿Y ahora, para dónde? ¿Cómo sigue ese mundo de Nuria como actriz? Mira, hace pocas semanas atrás me convocó una directora para participar en una obra teatral muy linda. Bueno, no se puede adelantar mucho porque vamos a estrenar en septiembre del año que viene. Pero es una producción también, va a ser con nueve actores en escena, actores y actrices. Así que estoy muy entusiasmada con eso. Y el audiovisual, mi sueño es participar en un audiovisual de acá de la provincia. Hay grandes realizadores que están trabajando muchísimo y están recibiendo mucho apoyo de nación, de provincia. Se están haciendo cosas realmente increíbles. Hay muchísimo talento en la provincia. Así que mi sueño es participar en algo de la provincia. Y por supuesto que en Buenos Aires también. ¿Tenés alguna historia, digo, de las leyendas, de los mitos que tenemos en el norte, no solamente en la provincia, que vos digas, vos sabés que me gustaría encarnar la vida de tal persona? ¿Hay algo que te desvele? Y mirá, me agarran por temporadas. Hay muchísimas mujeres muy interesantes de la historia, sobre todo, bueno, con este bendito movimiento feminista que reivindica muchísimas historias de mujeres olvidadas y que han hecho tanto por la historia de este país. Me he cruzado con varias, así que ya con el hecho de que sea alguna mujer de la historia o de la nación que haya que reivindicar, yo ya me meto de lleno en eso. Pero, como te digo, hay muchas mujeres que me gustaría trabajar. Bueno, hace poco también, bueno, relativamente poco, interpretar las palabras de María Elena Walsh me movilizó muchísimo porque formó parte de mi infancia. Así que, como te digo, hay muchísimas mujeres muy, muy interesantes para reivindicar su historia. El podcast que te tocó ponerle voz al cuento de María Elena Walsh, el ovillo era, ¿no? Sí, así es, así es. María Elena formó parte de mi infancia. Con mi hermana la escuchábamos todo, su material, interpretábamos todo. A nosotros nos gustaba armar escenografía, vestuario, interpretar para la familia, por supuesto. Pero siempre estuvo desde que tengo memoria. Así que fue muy emocionante interpretar, siendo ya más grande, estas palabras. Y para, a nivel nación, que tenga una llegada a nivel nación, también es súper importante y nada, me llena de orgullo. Yo imagino que, más allá de los reconocimientos que te pueden llegar de todo el país, las entrevistas, debe haber un lugar en tu corazón muy importante que tu ciudad natal, que la ciudad donde vos vivís, te diga que sos embajadora cultural. Cuando te llega esa distinción, ¿qué sentiste? Y muchísimas sorpresas, porque no me lo esperaba, aparte, bueno, como todos y todas sabemos, fue un año muy difícil. Y de repente apareció todo esto de golpe y todos los días me preguntaban o me convocaban o querían hacerme notas y era como, no me lo esperaba para nada. Inclusive, también, todo este año estuve participando en una obra que presentamos acá, en Presidencia Roque Sáenz Peña, con una gran actriz, como es El Cidamillagra, que también fue muy emocionante para mí poder trabajar con una gran actriz de acá de la zona y presentarlo para la gente de acá y que la ciudad nos vea. Y la verdad que tuvimos unas devoluciones hermosas, fue muy movilizante. Así que, nada, estoy como todavía cayendo y hay repercusiones. Hay personas que yo ni siquiera conozco y me contactan, me escriben y yo digo, ¿cómo es el nivel de llegada de los medios? Absolutamente inimaginable por mi parte. Bueno, Nuria, agradecerte profundamente que nos hayas atendido, queríamos charlar con vos. Nos encanta que una actriz chaqueña esté en este plano nacional. Creo que también debe ser un reconocimiento a tantos años de remar y remar en dulce de leche que lleguen estos momentos donde tenés que disfrutar, donde la cosecha es bonita. Así que, agradecido profundamente de tenerte. Así es. Muchísimas gracias por el espacio que me dan. Es muy importante para todos los artistas estos espacios, aunque no parezca. Así que, muchísimas gracias de corazón a ustedes por el espacio que me dan. Y, bueno, un abrazo a todos los que nos están viendo y felices fiestas. Que el año que viene sea muchísimo mejor para todos y para todas. Gracias, Nuria. Un beso grandote. Gracias. Un beso. Nuria Checoli es esta actriz, saespeñense ella, que se puso en el papel de María Marta García Belsunza. Una historia muy fuerte en la República Argentina, que ha tenido notoriedad en la televisión. Bueno, su asesinato, obviamente. Y hay una particularidad en esta ficción que recibió el premio Cóndor de Plata, uno de los premios más importantes. Es que constantemente hay como un rostro tapado de la actriz de Nuria, porque obviamente se juega con el misterio de María Marta. Un papel, un rol que le ha tocado a esta actriz chaqueña, que lo hizo muy bien y, bueno, que tiene premio nacional. Nosotros continuamos con más noticias.